Sueño Que los españoles Dueños y señores Una tierra de ahunca Con el corazón Y cordialidad Como vivo De nuestro mundial Buscaba lo mío Y prosperidad De una España que entre todos Tenemos juntos que levantar Vivamos como cristianos Que todos somos hermanos Y griten ¡Viva España! Madre que nunca te engaña Porque tú de su entraña Quiere la paz Con el corazón Vamos a demostrar Que si eres vieja por fuera Por dentro vale una Altar